Continúa la diversión Así mismo es mis amores, continúa la diversión aquí en miércoles de Invasión Urbana Y para finalizar el programa de hoy vamos a estar hablando sobre las mujeres anorgásmicas y los hombres como de capo precoz Ay, qué cosa Antes, porque sé que muchas personas no saben el concepto, las mujeres anorgásmicas son las mujeres que no pueden alcanzar un orgasmo frecuentemente Luego de una amplia estimulación sexual Y los hombres como de capo precoz son aquellos orgasmos, perdón, son aquellos que la eyaculación precoz se puede tener, puede tener causas que se deben No, no, esta no es la definición Los hombres precoz, a mi entender, son los hombres que tienen orgasmos mucho más rápido y que no pueden llegar, que no pueden llegar, ¿verdad? No, no, mira La verdad es la definición Hombres precoz, los hombres precoz, para dar una definición más exacta, son aquellos que antes de o al instante ya han eyaculado Exacto, que tienen la eyaculación mucho antes que el orgasmo Esa es la palabra Ustedes son dos frecas No, no, tú no, tú no, tú no tanto, tú Yo no, yo no ¿Cómo tú sabes que yo soy precoz? Me dijeron por ahí, tú sabes que los pajaritos cuentan de eso Está bien, búscame esta boca, a mí que tú sabes que yo soy de Villagrícola A mi gente, este tema, yo, a mí no me gusta hablar de estos temas en el aire, ustedes saben, pero Tú sabes que la eyaculación precoz y la mujer anorgámica es una condición psicológica Todo está acá, en la cabeza Yo veo que gente dice, no, que fulano o un hombre con X mujer tiene quizá una erección o no la tiene Entonces yo como que no le encuentro sentido, realmente, no le encuentro sentido Yo creo que todo es lo que te gusta No, 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 porque no, existe Es mejor un amor Óigame, óigame, eso, llévense de mí No, no existe Claro que sí, claro que sí Ey, hay mujeres que agarran a los hombres precoces y le dan 24 horas y el hombre no eyacula, llévense de mí Ay, hombre, ay, hombre No, no Ya eso es a nivel, el hombre precoz sí existe, no sé, una mujer anorgámica, no sé Quizás una mujer anorgámica exista porque no tiene un hombre que la satisfaga al nivel necesario de hacer un orgasmo Mentira, porque el hombre es precoz, tú no estás entendiendo que el hombre precoz se viene Oh, ella es culante Ay, hombre, tú te vas No, no, señores, miren Tú no estás entendiendo que él antes de ir sin nada Tú estás loco Miren, antes de... Hubo un video, que creo que ustedes los vieron, que publicó la doctora Ana Simón, ella es sexóloga Yo no sé para qué usted trae esos comentarios aquí Realmente, realmente sí existe una mujer anorgásmica y un hombre precoz ¿Por qué? Porque la mujer anorgásmica, como acabamos de decir ahorita, es la mujer que no tiene un orgasmo en el acto del sexo Puede ser, como dice Ana, que es o porque no le guste la pareja o porque no la satisfaga completamente Pero hay mujeres que no tienen un orgasmo y sin embargo, sí pueden tener una eyaculación Porque son dos cosas distintas, estábamos hablando de eso una vez Eso sí, hay que aclarar eso Hay que aclararlo Una mujer puede tener una eyaculación, dos y tres, pero es muy difícil que pueda tener un orgasmo Esas son las mujeres anorgásmicas Los hombres precoz, como tú, son, como ya acabamos de decir, como dijo Ana ahorita, como tú Son aquellos que antes de terminar el acto sexual tienen el orgasmo, o no antes, o mucho, mucho antes hasta de iniciarlo Porque son hombres que son débiles de su parte, o son débiles de sus... De la mente No, es que... Es de la mente, es de la mente Es de la mente, mira, porque hay hombres precoz, hay hombres precoz que después que tiene la primera eyaculación No tienen más erección Y hay otros hombres que son precoz, que después que tienen la primera eyaculación Que es prácticamente instantánea, a veces no dura tanto Tienen erección Entonces, es un tema muy largo Ahora, yo quiero hacer una pregunta ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia con un hombre precoz? Ahí tiene ¿Cuál ha sido mi mayor experiencia? Me ha tocado, sí Me ha tocado un hombre precoz, pero el que sea precoz no quiere decir que después que tenga una eyaculación no pueda volver a tener una erección Claro que sí, porque precoz lo que quiere decir es que eyacula inmediatamente, que no aguanta todo el acto sexual, pero sí tiene su erección nuevamente Sí, pero no te va a satisfacer a ti como mujer y por eso tú lo votas No, tal vez no, puede ser que no, pero eso es cosas que se tratan terapéuticamente Pues mira, para finalizar, no todo el mundo logra que una mujer llegue al clímax Es real Entonces, en mi caso, si un hombre a mí no logra que yo llegue al clímax, usted está votado Bueno Señores No, 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 y en el caso tuyo, porque tú me estaba tirando ahorita Yo lo que voy a decir, cuando se termine este comentario, yo te voy a demostrar a ti y yo soy precoz o no No me demuestres nada Señores, nos vamos porque hasta aquí ha llegado invasión urbana Recuerden, Jessica, aquí nos rayita abajo Uno, mi compañero de Capo Music y Ana La Barbie estuvieron con ustedes el día de hoy Y cuidado que hoy te arrastran las dos mujeres desde el campo Ay, 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 hasta luego